que transita mi racita youtuber a bienvenidos al video blog dominguero bueno esta vez recita vamos a hacerlo medio cortito porque hice un video blog hablando sobre sobre las copias ya vieron sobre las copias que pueden o lo que piensan hacer bloquear al usar copias en playstation 1 y playstation 4 bueno raza ahora quisiera hablar un poquito de lo que tal vez podrían hacer alguna de las predicciones sobre lo que estamos esperando o ir en el e3 de este año una de las cosas que lógicamente valga la redundancia esperamos oír es de que ya no piensen hacer el bloqueo para los juegos usados se supone que ya es casi un hecho pero pues bueno vamos a esperar a oírlo 100% ya de ellos una de las cosas bastante bastante buenas que fue una de mis molestias ustedes lo vieron al terminar la conferencia de de xbox one en e3 según ellos ya confirmados 100% que no van a hablar nada sobre televisión entretenimiento media únicamente y exclusivamente van a hablar juegos gracias a dios esperemos que de veras se vayan a esperar a hacer eso no porque si realmente necesitan solamente hablar únicamente videojuegos e3 está hecho para videojuegos deben hablar puros pinches videojuegos no queremos ver nada más que si el entretenimiento que si esto que el otro y otra de las cosas que espero alguno de los anuncios espero que haga una horidad ahora que va a salir su juego de last of us espero y nos sorprenda con algún juego como uncharted para la playstation 4 eso estaría muy muy chingón sería un título muy fuerte para poder este dejar a la gente que compró el playstation 4 otro tal vez ver por fin la playstation 4 ver el el físico físicamente el la consola no como como funciona y todo eso según muchos rumores se dice que la consola no estaba lista que la estaban diseñando que había unos ajustes que tenían que hacer decían inclusivamente que el control el que mostraron en la conferencia iba a ser modificado para que no les había gustado dos tres cosas eso estaría muy bien verlo vamos a ver también la cámara dijeron que la cámara no era definitiva que el diseño no era definitivo que ahora por eso es mucho la intriga sobre eso podría ser mercadotecnia podría ser muchísimas otras cosas hay que esperar letras no falta muchísimo raza pero sí necesitamos ver por fin qué va a sacar square enix en cuestión de final fantasies esto yo al menos estoy muy muy intrigado en ver si va a haber una otra entrega más de final fantasy con los gráficos nuevos todos estos engines nuevos gran turismo raza queremos ver el gran turismo ha habido unos platices trailers donde no se sabe si es muchas hacen comparativos en youtube sobre que es real y que es parte del juego ambos se mira se ven idénticos y pues vamos a ver realmente el gameplay no eso es lo que estoy esperando ver muchísimos más gameplays para ambas consolas bueno no vimos nada realmente de gameplay para el xbox one esperemos ver algo de gameplay el killzone pues vimos que se ve bastante bastante bien que también queremos ver sobre media molecule que son los creadores de little big planet esperemos que hagan una entrega con unos gráficos excelentes que puedan tener para la playstation 4 los diferentes cosas más que podremos hacer con la playstation vita junto con el playstation 4 y pues esperemos de todas maneras que no muera tan tan rápido la playstation 3 como les dije no se preocupen dudo que mueras rápido la playstation 3 al momento que salga la playstation 4 no creo que vaya a estar tan facilísimo de 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 cambiarse no raza de de que toda la gente a playstation 4 ya se acabó todo mundo tiene playstation 4 playstation 3 ya nadie tiene no vamos a ver también muchos títulos todavía para la playstation 3 muchas otras funciones para la playstation 3 otra de las cosas que quisiera saber es de que playstation 4 por favor utilice ya el modo de paris como lo que hace en en xbox y el playstation vita si lo tiene me imagino que lo va a tener para el playstation 4 porque es un fastidio poderse comunicar solo en el mismo juego hay veces que tienes tus cuates como en xbox unos están jugando call of duty otros están jugando no sé x juego y y toda manera pueden unirse y cotorrear y hacer bastantes otras cosas cosa que con el playstation 4 no se puede hacer pero con el psp vita si se puede me imagino que no hay ningún ninguna bronca creo y se rumoraba que el playstation pues el xbox tenía patentes sobre ese tipo de cosas todas las cosas que ya habían dicho era de que nintendo no se iba a presentar en en e3 pero de todas maneras lo veo lógico raza ellos están haciendo mucho nintendo direct que viene siendo casi lo mismo entonces pues es un poquito más podría hacerse un poquito más económico pero van a estar haciendo eventos de nintendo direct en toda la apertura de e3 nintendo va a estar ahí en e3 pero no va a hacer conferencia de prensa hay un poquito lógico porque en parte raza todos los ojos están sobre microsoft y sony por el momento nintendo ya tuvo su oportunidad ya vio ya sacó su consola ya sacó todo ya está en el mercado ya lo único que ellos van a anunciar van a ser juegos noticias de juegos que vienen para sus consolas puede ser updates puede ser updates para su dashboard pues bueno es lo que ya sabemos que nintendo pues tal vez a decir ya que voy ahorita los que se van a partir la madre va a ser sony y microsoft pero si vamos a esperar más esperemos ya poder ver algún juego no se de mario raza ya hace falta ver ya las fechas de lanzamiento para celdas necesita moverse son nintendo necesita ya moverse en este e3 es empezar a aventar los juegos que estamos esperando y pues realmente que que nos de pues nos de lo que la mayoría de los fans queremos sobre las franquicias exclusivas de nintendo no vamos a ver también ya sabemos que onda que va a ser cada ya vimos un trailer ya vieron en microsoft en la conferencia de prensa para el xbox one esperemos ya haya algún gameplay esperemos ver también el battlefield 4 ver que que tanta va a ser la diferencia los gráficos de lo que es el battlefield 4 para para pc con las nuevas consolas espero también xbox live vemos si xbox va a va a mantener sus precios de lo que es la suscripción es otra cosa que no sabemos junto con sony o playstation si vayan a mantener sus precios para sus membresías lo que es el playstation plus y el xbox live gold vamos a ver que que tanto también se 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 rumora algo sobre alan wake 2 para la nueva la nueva consola pero pues que no salgan con su pinche continuación de viva piñata o algo así con una jalada de esa o puros juegos de kinet medio ñoñones como los han sacado y yo fui muy emocionado para sacar al al kinet cuando salió el mercado jugué kinectimans jugué kinect adventures y todas esas jaladas estuvo bien para jugar un ratito pero pues veremos a ver que onda algo que anunciaron va a ser una tercera entrega para crackdown a mí me encantó la serie del primer juego el segundo estuvo más o menos bien esperemos la tercera en los gráficos aún muy chingones pues vaya a estar aún mejor y esperemos algo de halo realmente pues microsoft saben que ese es su su fuerte su su franquicia que realmente ha tenido bastante bastante a oje entonces veremos tal vez algún gears of war esperemos no tan feo porque en realidad para mí gears of war judgment fue como un gears de patados de ahogado para tratar de sacar algo más y la raza ya no dijera bueno gears 3 y terminó pero pues sabemos que si en la cabeza de blesinski creo que si se pronuncia que fue el creador y todo eso pues puedan lograr algo más pero bueno raza para no hacerles el videoblog más largo esperemos falta poco son ya cuestiones de semana y media creo para una semana para poder ver qué es lo que nos va a entregar el 3 este año poder ver por fin la playstation 4 por fin oír son precios sobre las consolas cuándo salen al mercado y cuáles juegos van a estar el día de lanzamiento esperemos que podamos encontrar algo en este 3 que nos llame la atención a varios de nosotros tanto los que son dueños de una wii u y a los que son vayan a ser dueños de una xbox one o un playstation 4 pero bueno razita evil killas se despiden nos vemos en el siguiente gameplay y y y y y y y